Los y las socorristas pasean por el borde de la piscina silbato en mano. Raro es el día que no se oyen varios pitidos recriminando a los bañistas más indisciplinados. Lo normal es que los usuarios les hagan caso, pero es tan normal como que a la que dejen de mirar repitan la peligrosa hazaña. Ellos nos recuerdan que no están ahí para estropearle la diversión a nadie, sino para garantizar la seguridad y piden para ellos el mismo respeto que hay que tener con el resto de los bañistas para divertirse sin molestar a nadie. Nada de lanzarse unos sobre otros, prohibido correr por el bordillo por nuestra propia seguridad y cumplir la normativa de seguridad y salud en las instalaciones son sus consejos y sus normas. Y si están ahí, es por algo. Los socorristas tenemos unas normas muy básicas, que hace respetar las normas, que haya aquí una convivencia normal y sobre todo es importante que si no trabajamos mucho es que toda la gente se está comportando bien. No siempre ocurre, pero bueno, también hay mucha gente que también es normal, hay una serie de normas que son bastante estrictas, sobre todo en determinadas piscinas y bueno, hay veces que no lo entienden y es una piscina pública en la cual hay bastantes más normas que una piscina privada. Entonces esas son cosas que también la gente no entiende. Al fin y al cabo ellos son la figura de autoridad en cada piscina y su presencia no es precisamente intimidatoria porque al fin y al cabo los accidentes ocurren y entonces sí que agradecemos tenerles cerca. Mi compañero acaba de presenciar un ahogado, efectivamente le está cogiendo por las axilas, tiene que sacarle, y muy importante que la cabeza siempre esté fuera del agua, tiene que comprobar si las vías respiratorias funcionan, si tiene pulso, en este caso si no tiene, se le produciría, vamos, comenzaría la RCP. Que es lo que estamos viendo, ¿no? De reanimación cardiopulmonar. Exacto, una RCP básica. Así las cosas más vale portarse bien en la piscina y disfrutar de ella con civismo porque si alguno se obceca en aguar la fiesta demasiado no tienen más que llamar a la policía municipal y eso ya es otra historia.